Acaba de conocerse la sentencia que dictaminó el juez Miguel Ángel Faría, luego de la declaración de ayer de Germán Quisca, bueno, el juez acaba de dictar la prisión preventiva para el exdiputado. Esto significa que el exdiputado Germán Quisca va a permanecer detenido y va a esperar el juicio allí en la unidad penal de Cerro Azul, donde se encuentra con su hermano. Bueno, se cree que en horas nada más se va a dictar la misma prisión preventiva para su hermano Sebastián, pero saber en este caso que de esta manera queda efectivo su procesamiento, por supuesto, queda efectiva su detención y va a tener que esperar el juicio tras las rejas. Bueno, esta acusación que lo tiene detenido por facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, luego de que el juez Miguel Ángel Faría le dictara a 100 instantes, nada más la prisión preventiva deberá esperar el juicio. Fue justamente a 24 horas de que el ahora exdiputado ayer fuera expulsado de la Cámara de Representantes. También esto deja en evidencia que la declaración del exdiputado puertista Germán Quisca no le brindó a los jueces ningún tipo de prueba, ningún tipo de argumento para pensar en su inocencia, por supuesto, y por otro lado, también determina que las pruebas que tiene en su contra la justicia son realmente las necesarias para poder mantenerlo en prisión hasta tanto llegue el juicio.